Ayer en Cleveland los saludo a Pedro Rosario con Béisbol Caliente. Están viendo de un minuto. Están viendo de un minuto de que saluda a Pedro Rosario con Béisbol Caliente. A la gente de Cleveland allá. Saludos especiales para toda la gente de Cleveland. Después no lo pases, ese teléfono está lleno ya. Ya. Saludos especiales para Béisbol Caliente. De parte de B.C.C., Bartolo Colón, junto a su hermano, mi padre, Julián Tavares. Julián Tavares, de este lado, Bartolo Colón, dos leyendas. A mi compadre Pedro Rosario, muchos saludos a Béisbol Caliente. Síganlo, Béisbol Caliente, síganlo en Twitter, también en Facebook. Se le agradecen mucho, Béisbol Caliente está muy bueno. Bartolo Colón, Julián Tavares, Béisbol Caliente, número uno. Saludos especiales para Béisbol Caliente. De parte de Béisbol Caliente, Bartolo Colón, junto a su hermano, mi padre, Julián Tavares. Julián Tavares, de este lado, Bartolo Colón, dos leyendas. A mi compadre Pedro Rosario, muchos saludos a Béisbol Caliente. Síganlo, Béisbol Caliente, síganlo en Twitter, también en Facebook. Se le agradecen mucho, Béisbol Caliente está muy bueno. Bartolo Colón, Julián Tavares, Béisbol Caliente, número uno. Allí en Cleveland, los saludos a Pedro Rosario con Béisbol Caliente. Tienes menos de un minuto. Tienes menos de un minuto, ¿de qué? Saludos a Pedro Rosario con Béisbol Caliente. A la gente de Cleveland allá. Saludos especiales para toda la gente de Cleveland. Después no lo pases, ese teléfono está lleno ya. Oye. Ya. Saludos especiales para Béisbol Caliente, de parte de Béiscesi, Bartolo Colón. Junto a su hermano, mi padre, Julián Tavares. Julián Tavares, de este lado, Bartolo Colón, dos leyendas. A mi compadre Pedro Rosario, muchos saludos a Béisbol Caliente. Síganlo, Béisbol Caliente, síganlo en Twitter, también en Facebook. Se le agradecen mucho, Béisbol Caliente está muy bueno. Bueno, Bartolo Colón, Julián Tavares. Béisbol Caliente, número uno. Allí en Cleveland, los saludos a Pedro Rosario con Béisbol Caliente. Tienes menos de un minuto. Tienes menos de un minuto, ¿de qué? Saludos a Pedro Rosario con Béisbol Caliente. A la gente de Cleveland allá. Saludos especiales para toda la gente de Cleveland allá. Después no lo pases, ese teléfono está lleno ya. Oye. Ya. Saludos especiales para Béisbol Caliente, de parte de Bisesi, Bartolo Colón, junto a su hermano, mi padre, Julián Tavares. Julián Tavares, de este lado, Bartolo Colón, dos leyendas. A mi compadre, Pedro Rosario. Muchos saludos a Béisbol Caliente. Síganlo. Béisbol Caliente, RDS, síganlo en Twitter. También en Facebook. Se le agradecen mucho. Béisbol Caliente está muy bueno. Bartolo Colón, Julián Tavares. Béisbol Caliente, número uno. Béisbol Caliente, para adelante, de parte de Rafael Bucal y Julián Tavares. Béisbol Caliente, se le quiere Bucal y Tavares. Mi gente de Béisbol Caliente, para adelante, de parte de Rafael Bucal y Julián Tavares. Béisbol Caliente, se le quiere Bucal y Tavares. mi gente de Béisbo Caliente, ba'lante, de Panderas, para el Bucal, y Julián Tavares. Mi padre, Béisbo Caliente, se le quiere Bucal y Tavares. Mi gente de Béisbo Caliente, ba'lante, de Panderas, para el Bucal y Julián Tavares. Mi padre, Béisbo Caliente, se le quiere Bucal y Tavares. ¡Oye, mi gente! Saludo a Pedro Rosario, Béisbo Caliente, allá en La Florida, así que ya usted sabe, peticiones. Octavio Dostez, un gran parada. Mezco Caliente, saludo. Mezco Caliente, caramba, la vida. No, dale. ¿Qué? Mezco Caliente. Mezco Caliente, mi compadre, Rosario. Mezco Caliente, en la casa. Mezco Caliente, en la casa. Octavio Dostez, lo más duro. Lo quiero, mi hermano. Mezco Caliente, mucho. Mezco Caliente, mezco Caliente. Juan Soto, de este lado, y Julián Tavares, un saludo. Mezco Caliente, lo quiero. Oye, mi gente. Saludo a Pedro Rosario, Mezco Caliente, allá en la Florida. Así que ya usted sabe, peticiones. Octavio Dostez, Julián Tavares. Mezco Caliente, saludo. Mezco Caliente, caramba, la vida. Mezco Caliente, mi compadre, Rosario. Octavio Dostez, a los mis hermanos. Mezco Caliente, en la casa. Mezco Caliente, en la casa. Al vivo. Octavio Dostez, lo más duro. Lo quiero, mi hermano. Mezco Dostez, mucho. Juan Soto, de este lado, y Julián Tavares, un saludo. Mezco Caliente, lo quiero.